La Asociación Víctimas de Abril se encuentra preocupada por la situación de los presos políticos ante la amenaza del coronavirus y la insalubridad en la cual se mantienen en la modelo, por lo que están solicitando a la oposición realice gestiones para demandar la libertad de los más de 65 reos. Hemos tenido reuniones con la UNAP, con la Alianza, estamos a través de la Alianza solicitando una reunión formal con la coalición porque consideramos que es urgente la conformación de acciones concretas. Es decir, no estamos en contra de que hagan un pronunciamiento, pero un pronunciamiento no cambia la situación de nuestros presos políticos ni la emergencia humanitaria que tienen las familias de los presos políticos, de los escarcelados y de los lisiados. Entonces nosotros lo que queremos es conformar una comisión de toda la oposición, es decir, que toda la oposición se alinee ahorita al tema del coronavirus, de la emergencia sanitaria que hay, principalmente con los más vulnerables. Sin embargo, también creemos que debería de hacerse una solicitud de los presos que están también en riesgo. Hay personas mayores, dependiendo de su crimen o de su delito, que también deberían de ser valorados para una escarcelación, porque también son humanos y estamos en esta crisis sanitaria. También nosotros estamos solicitando que la coalición, los partidos políticos y todo el mundo, ya que el gobierno está haciendo de esta pandemia un chiste, por decirlo de alguna forma, entonces nosotros tenemos que, estamos demandando a la oposición que se pongan al frente de nuestra vida, de la vida de los nicaragüenses, que vamos a enfrentar algo con las menores condiciones. Aquí no hay condiciones ni de aparatos respiratorios, ni de hospitales. El día que llegue, en realidad, a reventar aquí, eso va a ser muy inmanejable. Lo que nos mueve ahorita es que la insalubridad que tienen, ellos están en condiciones críticas de salud, lo hemos estado denunciando, hemos estado yendo a todos lados para que nos ayuden los organismos que tienen algún nivel de gestión, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, y la situación es muy lenta y no tenemos los resultados que nosotros necesitamos tener en función de la integridad física de los presos políticos. La Asociación Víctimas de Abril criticó que algunas organizaciones opositoras están más interesadas en elecciones que en la libertad de los presos políticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.